Este 4 de septiembre, desde las 6 de la mañana, la mayor cobertura te acompañará en un día trascendental para el país. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo vamos en la constitución de la mesa? Y desde las 5 de la tarde, los resultados con Macarena Pizarro y Daniel Matamala, junto al periodismo independiente de Chilevisión Noticias, Levisito 2022, la decisión final por Chilevisión.